Son unas jornadas que se van a realizar el jueves y el viernes próximos, el 10 y el 11 de agosto aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el campus, en un lugar que todavía estamos gestionando, que ya vamos a informar a los interesados y a los inscriptos. Estas jornadas están planificadas dentro del programa de mejoramiento de las editoriales universitarias. Y están destinadas, fundamentalmente, esta serie de capacitaciones a profesionalizar el equipo técnico de Unirío. Y en este caso, como hace mención el título de la convocatoria, a la revisión y la reformulación del catálogo, de las colecciones de Unirío, también a revisar las propuestas editoriales de conjunto con los ejes de la política editorial, principalmente serían las áreas temáticas de las jornadas. ¿Y quién estará a cargo de esta capacitación? María Teresa de Mesa, que es en este momento la directora de la Universidad Pedagógica de Buenos Aires, y que es una reconocida editora, correctora y traductora de textos, sobre todo del ruso al español. También traduce del italiano, del francés, pero su especialidad es la primera. ¿Y estarán participando integrantes de otras editoriales de universidades nacionales? La convocatoria es abierta en el sentido de que todos los interesados en la edición universitaria formen parte o no de la comunidad, de nuestra comunidad universitaria, pueden asistir, son gratuitas, no tienen costo, pero centralmente van dirigidas a los equipos técnicos, digamos, de las universidades nacionales. La Universidad Pedagógica de Buenos Aires